¿Qué es la facultad de representatividad? Mire usted, la facultad desde el Consejo Regional. El Consejo Regional, en el marco legal, le corresponde esta responsabilidad. Dos, el Consejo Regional, durante este tiempo que ha tenido en gestión, ha emitido ordenanzas regionales a favor de la cierre de brechas de la violencia contra la mujer. Dos, ha realizado eventos nacionales, regionales, internacionales, en el caso de la mujer. Entonces, ellos han tomado esta decisión de fijar la remuneración como les corresponde en su reglamento. ¿Usted no le parece justo, gobernadora? Yo, en el marco, en el marco del trabajo que se hace de representación, y ustedes son testigos, que yo estoy en muchas de las actividades. Dos, es el año, es el último año y a este tiempo que ellos han fijado esta remuneración. Porque hay una variedad de remuneraciones a nivel nacional en el caso de vicegobernadores. Desde 13.400, 11.000, 12.000. Yo pienso, como se ha justificado y se ha expresado también, que esta remuneración que hay dentro de la Facultad del Consejo Regional, lo han hecho ellos también en este cerrar de brechas. Y va a ser precedente para la siguiente autoridad que venga. Eso es muy importante. No queremos que sea otro, alguien responsable, sea varón o mujer, que no se le reconozca como tal, para que pueda realizar. ¿Usted dice, gobernador, ¿le parece justo, en todo caso, este aumento de sueldo hacia sus personas? Mire usted, yo creo que el reconocimiento y la consideración al despacho de vicegobernador o vicegobernadora es correspondiente. Esta circunstancia, sí, creo que ha congestionado y la indignación tiene que ser para todos, en todo caso. Su facultad de fijar la remuneración lo ha hecho también para el gobernador, que es de 14.300.